Doy gracias al Eterno, al Creador de los cielos y la tierra por tu vida Beatriz, por tu matrimonio, por tu hijo, por tu hija, por tus hermanos, por tus hermanas, por la vida de tus sobrinos y sobrinas. Doy gracias de forma continua por la manifestación del reino de los cielos en tu vida, en tu casa, en tu economía, en tus negocios, en tus inversiones, en tu salud. Dios, aleluya, que el Eterno, el Creador de los cielos y la tierra, te bendiga y te guarde Beatriz, que Él, el que levantó a Yeshua Hamashiach de entre los muertos, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que Él tenga de ustedes, también de mí, misericordia, que Él alce sobre ustedes su rostro y Él deposite en ustedes su paz, su shalom, su amor, su gozo, su sabiduría, su protección y su provisión. Aleluya, tenemos una gran misión Beatriz, comunicar el evangelio de la buena noticia. La buena noticia para este mundo es Yeshua, Yeshua quien dio su vida por nosotros, fue al madero y allí Él dio su vida en rescate de nuestra vida. Él pagó el precio para nuestra total sanidad, Él pagó el precio para que en tu matrimonio haya gozo, haya paz. Aleluya, juntos Beatriz, declaramos la palabra sobre tu matrimonio, sobre tu casa. Juntos declaramos la palabra sobre todas las familias que día a día se conectan para orar. Juntos declaramos la palabra que es eterna, viva, poderosa y eficaz sobre tus hijos. Aleluya. Escucha esto Beatriz, tu hijo, tu hija, tienen la mente de nuestro Mesías, Yeshua, una mente creativa. Les va bien en sus estudios, son bendecidos. Beatriz, en tu casa hay continua alabanza, en tu corazón hay una continua fiesta al saber que el eterno, que el creador de los cielos y la tierra está con ustedes. Beatriz, bendecido, tu corazón lleno de gozo, de paz, de amor. La vida de Yeshua en ustedes, la vida de Yeshua, nuestro Mesías, en tu salud. La realidad del reino en ustedes, así como es en el reino de los cielos, así es en ustedes. Vida en abundancia, vida, 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 recibe vida, vida desde la cabeza hasta la planta de tus pies. Ustedes gozan de buena salud, tal como está escrito en la palabra. Larga y saludable, vida, 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 aleluya, aleluya, bendecida, más y más bendecida.